¿Qué es la ley? Y que nosotros tenemos que poder garantizar la democratización cultural y el derecho a producir cultura de todos los habitantes de la ciudad. Así que repetir, la cultura no se clausura, la cultura se promueve y ese bache venimos a tapar con esta ley. Los centros culturales son una expresión genuina de un conjunto muy importante de organizaciones populares, inclusive de fuerzas políticas, que en el marco de la crisis del 2001 se constituyeron para dar lugar al debate político, cultural, a la difusión de ideas, a la contención. Por falta de un marco normativo, el gobierno de la ciudad actuó en forma represiva y cerró más de 30 centros culturales. Entonces, este proyecto de ley que hemos presentado apunta, en primer lugar, a cubrir un vacío legal y a darle un marco de reconocimiento y de estímulo y de proyección a los centros culturales. De las 15 comunas hay distintos centros culturales que hoy lo que hicieron es expresar lo que hacen en ellos, pero bueno, en un festival todos juntos.